Messi, Neymar y Mbappé, un tridente de temer. En el campo de juego, los tres cracks se cansaron de regalarnos su magia. Pero fuera de la línea de Cal es otra historia. Como pudimos ver en el reciente Penalty Gate. Un conflicto con mucho potencial negativo que se resolvió gracias a una persona. Lionel Messi. 1. Penalty Gate ¡Ah, Penalty Gate! ¡Cómo olvidarnos! A pesar del arranque demoledor del PSG, un incidente oscureció el vestuario del equipo parisino. El 13 de agosto pasado, el PSG recibió al Montpellier en el Parque de los Príncipes por la Ligue 1. Como se esperaba, el equipo local se hizo fuerte y se despachó con un cómodo triunfo por 5-2. Pero en el minuto 43, cuando el PSG ganaba por 1-0, el árbitro les dio un penal a favor. Neymar tomó el balón, pero Kylian Mbappé, que acababa de fallar un penal minutos antes, le pidió que lo dejara hacerse cargo de la ejecución. Fue una breve discusión, pero Neymar se mantuvo firme con su decisión. El intercambio dejó al público perplejo y las cámaras capturaron el entredicho. Neymar terminó convirtiendo su penal, para alegría del PSG. Pero cuando finalizó el partido, solo se hablaba de una cosa. El Penalty Gate. 2. Tensión entre Neymar y Mbappé Desde que llegaron al Parque de los Príncipes en 2017, la relación entre ambos osciló entre el respeto y las tensiones. La mayor parte del tiempo la dupla irradió armonía dentro y fuera del campo. Pero hubo notorios momentos de fricción entre ambos. Antes del partido contra la Juventus por la primera fecha de la Champions League de este año, el internacional francés confirmó esta sensación con sus palabras. Siempre tuvimos una relación así, basada en el respeto, con momentos de mayor o menor acercamiento. Así es la relación que tenemos. La temporada pasada, tras ser reemplazado contra el Montpellier, se lo escuchó a Kylian Mbappé llamando por cero a Ney. Si bien Mbappé admitió haber usado esa palabra, luego reveló en una entrevista con el equipo que suelen usar ese tipo de palabras entre ellos. Ya nos referimos al otro con ese tipo de palabras en el pasado y volveremos a hacerlo, porque queremos ganar, pero no hay que tomarlas con amargura. No hay animosidad alguna, yo lo respeto como jugador y como persona y lo admiro. No fue más que eso, me enojé por un pase. También sucedió al revés, que no le pase el balón y él se enojó. No es un problema. Está claro que se tienen mucho respeto, pero, como es de suponer, las tensiones pueden explotar de un momento al otro. Afortunadamente, ambos están rodeados de compañeros que ya vivieron todo tipo de situaciones como estas. 3. Messi, el mediador. Ya hablamos de Neymar y de Mbappé. Pero, ¿qué tiene que ver Messi con todo esto? El tercer componente de este gran tridente de ataque. Como sabemos, Messi y Neymar son inseparables desde los días compartidos en el Barcelona. Entonces, no sería impensable deducir que la pulga se puso del lado de Neymar en esta situación. Sin embargo, el astro argentino sabe que para lograr el éxito hay que mantener el vestuario unido. Y por eso fue que, según Lequip, Lionel Messi intervino personalmente para bajar las tensiones entre sus compañeros de ataque. Con su habitual discreción, Messi les recordó a las dos estrellas que si el conflicto continuaba, nadie saldría ganando. Una intervención del argentino que a todas luces resultó exitosa, viendo la actitud relajada que mostraron Neymar y Mbappé en los últimos partidos. Otros líderes del vestuario como Sergio Ramos y Marco Berratti aportaron su cuota a la pacificación del vestuario. Como dicen, siempre que llovió, paró. Y el penalti gate ya parece cosa del pasado. Si las tensiones entre Neymar y Mbappé reaparecieran, no hay duda de que Messi volverá a intervenir para devolver la paz al vestuario una vez más. Mientras tanto, disfrutemos viendo cómo estos genios nos regalan su magia dentro del campo de juego. Y esperamos que eliminen sus asperezas en privado. ¿Creen que Neymar y Mbappé necesitan ser grandes amigos para ganar la Champions League? Déjenos sus comentarios. Si les gustó este video, no querrán perderse el de otros compañeros de equipo que se pelearon por patear un penal. Es más común de lo que se creen.